Por eso yo sigo en la cama y la verdad es que desesperado Y es demasiado Sé que yo tuve la culpa de lo que ha pasado Y que tu corazón está muy lágrima Aquí no hay ni de espada Y aquí vamos pa' delante Aprende no se espande A respetar Pens مت no se espande Sé que un tren vuelvo a ser su vida Sé mis sueños creo tú y me escolaría Bienvenidas, buscamos para qué temores más en enamorarme ¿Para qué emocionamos si nos pegamos con tu poder adentro? ¿Para qué emocionamos si nos pegamos con tu poder adentro? ¡Para qué emocionamos si nos pegamos! ¡Para qué emocionamos si nos pegamos con tu poder adentro! ¡Para qué emocionamos si nos pegamos con tu poder adentro! ¡Para qué emocionamos si nos pegamos con tu poder adentro!